Sí, bueno, buenas tardes. Sí, la verdad, en 2018, si no me equivoco, fue la última vez que jugué, antes de irme a la universidad, o una vez que estaba mientras en la universidad. Tuve una cirugía, tuve dos cirugías. Estuve mal del pie, pero bueno, he retomado un poco, he estado sin jugar bastante tiempo, la verdad, pero Andrés me llamó y me dijo que esté lista y me puse a entrenar. Bueno, nuestro, o sea, el objetivo aquí es ascender al grupo mundial, hay equipos muy difíciles, pero bueno, nosotros también tenemos un equipo muy bueno, diría yo. Entonces, la verdad, creo que tenemos muchas posibilidades. Yo creo que si jugamos nuestro juego nos podría ir muy bien. Sí, claro, yo he tenido la oportunidad de representar a Ecuador en varias ocasiones. La verdad, jugar por Ecuador es una de las cosas más bonitas que me ha pasado. Yo creo que si se lo preguntan a cualquiera jugar por tu país es una sensación diferente. Entonces, la verdad que a mí siempre que me dicen jugar por Ecuador, mientras pueda, lo voy a hacer. ¡Gracias! ¡Gracias!